Hola a todos, ¿cómo están? Hace unas semanas tuve una situación que la recordé en la semana pasada que celebramos la cena de Acción de Gracias Y yo la recordé porque cuando estaban preguntando, bueno y por qué das gracias a Dios hoy Yo tenía muchas cosas por las cuales agradecer, porque hay muchas cosas por las cuales agradecer Pero hubo una que resaltó ese día en mi mente y era porque hacía unas semanas antes O tal vez ya ahorita serían meses, estuve cerca de tener un choque frontal con otro auto Y eso lo comenté, no sé si ya lo comenté aquí, pero es muy importante para mí porque era cerca de mi casa Y ahora ahí leí las estadísticas que dicen que los accidentes ocurren dos millas cerca de tu casa La mayoría de ellos, así que hay que parar el auto tres millas de la casa Pero bueno, sucede que era cerca de mi colonia y es una calle de dos carriles No tiene acotamiento por ningún lado, o sea que nada más caben dos autos Y de repente aparece un tercer auto y viene a mi carril Hasta el día de hoy cuando paso por ahí no sé cómo pasamos los tres autos Por una carretera de dos Y doy gracias a Dios porque tengo vida Esa sería, iba con mi esposa y los dos nos quedamos Ya que pasan los autos y se lleva al espejo lateral del mío Nos quedamos y los dos viéndonos como Ok Y pienso muchas cosas, bueno primero doy gracias a Dios porque tengo vida Pero también hay otro pensamiento y para qué me dejó Dios aquí en esa tierra verdad Qué es lo que quiere para mí y tal vez la respuesta pudiera encontrarse En las oraciones peligrosas que vamos a estar hablando esos domingos Dicen oraciones peligrosas porque no son oraciones normales o las de Señor bendíceme Sino son oraciones en las que le pedimos a Dios que haga algo con nuestra vida verdad Que use nuestra vida, que nos use a nosotros y por eso se llaman oraciones peligrosas verdad Y bueno la del día de hoy se titula haznos valientes Y ahí está, haznos valientes Señor haznos, hazme a mí valiente Y esta, esta petición o esta oración la hacen los discípulos de Jesús Y están tomando como ejemplo a Jesús Porque aunque anduvieron con Él varios años Tres años, algunos otros menos tiempo Jesús demostraba mucha valentía pero que no se contagiaba a los discípulos Me refiero de que lo veían y Él era muy valiente pero ellos no ¿Por qué? Pues porque humanamente todos tenemos el primer instinto es el de autoperservación verdad El primer instinto que tenemos es de huir del peligro Alejarnos de las cosas riesgosas y si se pone en riesgo la vida Pues con mayor razón alejarnos de ellas verdad Pero ahora están orando exactamente lo contrario Lo que ya habían visto en Jesús Pero voy a iniciar con la historia para que veamos el contexto de cómo surge esta oración Y se encuentra en el libro de Hechos capítulo 3 Ahí está la base de nuestra historia del día de hoy Y si recordamos el libro de los Hechos narra el nacimiento de la iglesia De la primera iglesia cristiana El libro de los Hechos en el contexto histórico está inmediatamente después de la muerte de Jesús Y cuando Jesús ya es llevado al cielo y se queda la iglesia sola Diríamos sin Jesús pero con una ayuda fantástica que es el Espíritu Santo Si recuerdan la primera canción dice bienvenido Espíritu Santo Bueno ahí en el libro de los Hechos se narra cómo viene el Espíritu Santo Sobre los primeros cristianos ahí Y bueno toda su vida se transforma gracias al Espíritu Santo Ahora bien aquí tenemos la historia de Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 Y dice así Un día a las 3 de la tarde la hora de la oración Pedro y Juan subieron al área del templo Todos los días un paralítico de nacimiento Ojo un paralítico de nacimiento Era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar les pidió limosna Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro le dijo Míranos Entonces el hombre los miró atentamente esperando recibir algo de ellos Y es aquí me detengo tantito voy a hacer una pequeña pausa Ve esta historia ahí está el templo de Jerusalén Un templo bien hermoso muy grande Y que los judíos se acostumbraban a ir a orar Al templo a diferentes horas En este caso Pedro y Juan van al templo a orar Pero siempre dice que había allí en alguna puerta Estaba una persona enferma Que estaba allí no iba a orar ¿A qué iba él? A pedir limosna Pero dice que todos los días lo llevaban O sea era ya su lugar de trabajo Lo llevaban para que trabajara allí Porque tenía obviamente impedimentos físicos Y lo llevaban allí al templo a pedir limosna ¿Y sabes por qué me llamó la atención esta primera parte? Porque podemos estar rodeados de gente religiosa Pero ninguna se preocupa por tu vida espiritual Y eso es tremendo ¿verdad? Y digo esto porque yo también he sido culpable de eso De estar con gente Y hablar de todo menos de lo espiritual Y esta persona no sabemos si era así o no Pero bueno él estaba ahí Y si estaría bien espiritualmente con Dios No lo sabemos Él iba solamente para su sustento material Pero yo si digo Hay muchas veces que estamos rodeados de cristianos Y nadie habla de Dios Y nadie ora Nadie nos pregunta cómo estamos Ni cómo puedo orar por ti Ahí lo voy a dejar nada más como un comentario Continuamos con la historia Pero Pedro le dijo No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Wow Esto es bien hermoso Ahora algunos han dicho Ahora si tenemos oro y plata Chéquense por ahí Traen collares o algo Pero lo que tengo te doy Dice En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Entonces Pedro Lo tomó de la mano derecha Y lo Y lo levantó De inmediato las piernas Y los tobillos del hombre Se fortalecieron El hombre saltó Se puso de pie Y comenzó a caminar Cuando todos lo vieron Caminando y alabando a Dios Lo reconocieron Como el mismo hombre Que se sentaba A pedir limosna A la puerta del templo Llamada la hermosa Quedaron sorprendidos Y asombrados Por lo que le había pasado O sea Todo el mundo lo conocía Todo el mundo sabía Que era el que Nunca en su vida Había caminado El que siempre pedía No siempre le daban Pero Siempre estaba ahí Y ahora está Saltando Brincando Alabando a Dios Porque había recibido Un milagro Temendo Vamos a ver Un pequeño detalle Que hace Pedro Pedro Va hacia el templo Va a orar Pero él tiene algo Ya no es el mismo Pedro de antes Ya no es el mismo Pedro que cuando Le preguntaron Si conocía a Jesús La última vez Que Jesús andaba Por aquí en la tierra Que fue lo que Pedro dijo Conoces a Jesús Y que dijo No Yo ni lo conozco Verdad Y le dijeron Te pareces a él No Dios guarde la hora Verdad Oye Pero hablas igual Que los de Galilea Y él dijo que no Pero este ahora Es un Pedro Lleno del Espíritu Santo Y que Humanamente hablando No ha cambiado nada Sigue siendo el mismo Pedro Con las mismas ropas Con lo mismo Que tiene Pero ahora tiene Algo diferente Ahora tiene Al Espíritu de Dios En él Al Espíritu Santo Ahora tiene la conciencia De que él Tiene algo Que los otros No tienen Que no tiene Nada que ver Con la economía Si no tiene que ver Con el poder de Dios Y por eso Cuando ve ese paralítico Dice yo tengo Algo que tú necesitas Verdad Que es A Jesucristo Al Espíritu Santo Y le dice Levántate y anda Pero ojo No solo le dice Levántate y anda Que hace Pedro Inmediatamente Dice así Lo escucharon Pero tal vez Lo pasamos por alto Dice Pedro Lo tomó De la mano derecha Y Lo levantó Y también es importante Cada detalle Que está en la Biblia Es importante Me llama la atención esto Porque no solo le dijo Levántate y anda Y se quedó esperando a ver Pues levántate Ya te dije Que te levantes Sino que hace algo Él Él pone Su fe En acción Verdad Y levanta Al paralítico Y eso es también Bien importante Sabes Porque Si no lo hubiera ayudado Tal vez yo hubiera dicho Levante No te levantes Te faltó Te faltó fe Y es culpa tuya Yo ya dije Ahí te quedas Pero no Hizo Puso su propia fe en acción Y le hace Que se levante Entonces El paralítico Pues yo creo que Escucha y tiene fe Pero obviamente Que una fe imperfecta Como la mayoría de nosotros Cuando oímos O escuchamos De Jesucristo Nuestra mente Entra en conflicto Entre lo normal Lo natural Lo lógico Y todo lo ilógico Que está pasando Que me está diciendo De parte de Dios Pero cuando le da la mano Lo está acompañando En su fe Y lo levanta Y es una magnífica Imagen De cómo es la iglesia De que la iglesia No solamente dice Sino que la iglesia Acompaña Y la iglesia Va Y la iglesia Pues somos nosotros ¿Verdad? Que no solamente Está diciéndole Pues cambia Sino que te acompaño Pues debes de creer Sino yo estoy ahí contigo Y a mí me emociona Ver esto Que Pedro Pone En acción Sus palabras Y levanta Y yo te voy a ayudar El hombre comienza A caminar Y se pone A alabar a Dios Y está viendo A una celebración Ahí en el templo Porque alguien Que no había caminado En 40 años Empieza a caminar Y todo el mundo Lo conocía Es un testimonio Público Para todas las multitudes Que estaban ahí En el templo Y están oyendo Una conmoción Y se oye tremendo Y la gente Empieza a juntarse A Pedro Y les empieza A compartir De la palabra de Dios Muy bien Que crees que sigue A continuación En esta historia Lo primero que digo Es esto Dios usa gente Ordinaria Para hacerlo Extraordinario Y esa gente Ordinaria Gracias a Dios Que era Pedro Pedro no podía ser Más ordinario De lo que ya era Pero ahora era Un Pedro diferente Con Dios en él Y eso es igual Para ti y para mí No importa el trasfondo Importa A quien conocemos O de quien estamos Revestidos Y ahí comenzamos Pero fíjate Que la historia Tiene otro giro Un giro muy dramático Que lo vamos a ver ahora En Hechos capítulo 4 Dice así Unos sacerdotes El capitán De la guardia Del templo Y algunos Saduceos No te voy a explicar A ellos quiénes son Se acercaron Mientras Pedro y Juan Todavía le estaban Hablando al pueblo Y que hacen A continuación Arrestaron A Pedro Y a Juan Y los metieron En la cárcel Bajo qué cargos Andar sanando Sin permiso Como ya era tarde Los dejaron En la cárcel Hasta el día siguiente Al día siguiente Los dirigentes Del pueblo Los ancianos líderes Y los maestros De la ley Se reunieron En Jerusalén Ellos mandaron Traer a Juan Y a Pedro Para interrogarlos Y les preguntaron Por medio De qué tipo De poder Y autoridad Sanaron al paralítico Guau Qué pregunta Tan interesante ¿Quién les dio El permiso De sanar? A ver su licencia Médica Matarlos Si pueden Sin permiso Pero sanarlos No ¿Cómo se les ocurre Hacer bien? Y eso es bien Bien increíble ¿Verdad? Ahora Después de haber Hecho una sanidad Acabaron ¿En dónde? En la cárcel Guau A mí me sorprende Eso Y bueno Dije que iba A mencionar Quienes eran Los personajes Sacerdotes Obviamente Los que están Encarrados del templo El capitán De la guardia Del templo Porque el templo Tiene su seguridad Y algunos saduceos Saduceos Era una secta Ahí de los judíos Que ellos No creían En la resurrección Eso era algo Muy típico De ellos Eran gente Muy inteligente Tan inteligente Que no creían En la resurrección Y como aquí Estaban hablando O Pedro Dijo Que habían sanado Este hombre En el nombre De quien De Jesús Ellos decían No pues ya está muerto Cómo que Cómo que está vivo Y por eso se enojaron Porque estaba predicando Que Jesucristo Estaba vivo Y estaban Demostrándolo Con acciones Que Jesucristo Estaba vivo Y entonces Cómo Los arrestaron Y bueno Ahora están En la cárcel Entonces aquí pongo Otro comentario Y entonces Pedro Continúa diciendo Así Entonces Pedro Lleno del Espíritu Santo Les dijo Nos están juzgando Hoy Por sanar A un paralítico Really ¿Quieren saber Quien lo sanó? Pues sepan Ustedes Y todo el pueblo De Israel Que este hombre Fue sanado ¿Por quién? Por el poder De Jesucristo De Nazaret A quien ustedes Crucificaron Pero Dios Lo levantó De la muerte Solo en Jesús Hay salvación No hay otro nombre En este mundo Por el cual Los seres humanos Podamos ser Salvos Y esto está aquí Escrito Ok Continuamos Entonces Les ordenaron Salir del consejo Y discutieron Entre ellos Lo que debían De hacer Para evitar Que esto Se siga difundiendo Entre el pueblo Amenacémosle Para que dejen De hablar ¿En quién? En el nombre De Jesús Entonces los llamaron Y les ordenaron Estrictamente Que no hablaran Ni enseñaran más Acerca de Jesús Pedro y Juan Quedaron en libertad Y fueron a contarles A sus compañeros Todo lo que les habían dicho Los jefes De los sacerdotes Y los ancianos Líderes Y cierro Con esta reflexión Al hacer lo correcto ¿Qué cosa? Enfrentarás Oposición Y me gustaría Decirte Que no va a ser así Me encantaría Decirte De que cuando Hagan lo correcto Te van a aplaudir Y te van a agradecer Pero posiblemente No Y a ti se cuenta De que lo que les pasó Por andar sanando Sin permiso ¿Verdad? Eso es increíble Que es la verdad A el día de hoy Sabes Que el día de hoy En algunos medios En algunos sectores De la sociedad Ayudar a alguien En el nombre de Jesús Es malo ¿Por qué? Porque es proselitismo Es proselitismo Ayudar a un pobre Es más Te sorprendería saber Que cuando murió La madre Teresa De Calcuta Que yo creo Que no hay nadie En esa tierra En los tiempos actuales Que haya dado más Por la gente Que menos tenía Fue criticada Porque lo hacía En el nombre de Dios Y para ganar conversos Fíjate Estaban enojados De que ayudaba A la gente En el nombre de Jesús Claro Ellos no los ayudaban Y preferían Que se murieran Pero si tú los ayudas En el nombre de Dios Eso está mal Igual que aquí ¿Verdad? ¿Cómo que sanas Sin permiso? Sabes Es increíble Lo que pasó Con esos discípulos Ellos Antes En el caso de Pedro Tuvieron miedo Cuando lo Cuando vieron Que Jesús Fue Arrestado Fue juzgado Injustamente Y luego crucificado Ellos tuvieron miedo Un miedo Totalmente Comprensible Totalmente Lógico Y nadie Le repucharía Que tuvieron miedo Pues porque Vieron lo que pasó Con Jesús Pero ahora Ya que tienen El Espíritu Santo Ahora ellos mismos Están haciendo Algo increíble Están haciendo Lo mismo Que sea Jesús Y están cosechando Lo mismo Que Jesús Cosechó O sea Oposición Enamistad Problema Dificultad Y entonces Aquí es donde vienen Para nosotros Hoy Y ahora que vamos A ser nosotros Verdad Porque ya está aquí Bien comprobado Que el hacer lo correcto No te va a ganar La simpatía De la gente Ni su aprobación Y posiblemente Tampoco su felicitación Porque no les va a gustar Que ayudes a alguien En el nombre de Jesús Prefieren verlo Enfermo Y muerto Que cristiano Wow Pero continúo Con la historia Cuando los creyentes Escucharon esto Oraron todos juntos En voz alta Y dijeron Señor Tú creaste el cielo La tierra El mar Y todo lo que hay En el mundo Ahora Señor Escucha Sus amenazas Y ayúdanos A nosotros Que somos tus siervos A anunciar Tu mensaje Con Valentía Al mismo tiempo Extiende tu mano Para sanar A los enfermos Y realizar milagros Y realizar señales Milagrosas Por el poder De tu santo Siervo Jesús Y voy a tenerme Aquí otra vez Cuando los discípulos En este caso Pedro y Juan Son arrestados Por sanar En ese momento No les pudieron hacer nada Porque había una conmoción En el templo Porque el paralítico Había estado Enfermo Toda su vida Entonces la gente Lo conocía Era un hecho Totalmente visible La gente estaba contenta Y la gente estaba Adorando a Dios Y tú creerías Que los religiosos Serían contentos De que la gente Estuviera adorando a Dios Pero ellos Estaban más preocupados Por su Diríamos Su posición La autoridad De ellos Donde van a quedar Ellos Preocupados Ellos Por su posición Más que por Dios Y esto es Difícil de comprender Cuando se supone Que ellos estaban Ahí en el templo Para acercar a la gente A Dios Pero te das cuenta Cómo se cambian Las cosas Después de un tiempo ¿Verdad? Y ahora Ellos quieren arrestar También a los discípulos Y juzgarlos Y si fuera posible Yo creo que hubieran Hecho lo mismo Que con Jesús Pero no pudieron Porque la gente Estaba contenta Con ellos De haber visto Este milagro Entonces Solo los amenazaron Pero les hago yo Una pregunta ¿Las amenazas Eran huecas O eran ciertas? Eran ciertas ¿Verdad? Había el testimonio De que lo habían hecho Ya con Jesús Ya lo habían crucificado Era cierta Lo estaban amenazando En serio Tenían poder Tenían la autoridad Tenían los medios Para hacerlo Solo que en este momento No era lo prudente Porque había mucha gente Que estaba Que tenía buena imagen De ellos Y no querían causar Diríamos Un Hay un problema Social Y político Con el gobierno romano Entonces No les hicieron nada Pero los amenazaron Bien Y te aseguro Que no fue con bonitas palabras ¿Verdad? No le dijeron Por favor Ya no predique Si no los han de haber amenazado Con palabras muy fuertes ¿Verdad? Y amenazas de muerte ¿Verdad? Y te voy a destruir Pero ellos llegan a Llegan con su gente Y les comparten Oigan Nos amenazaron Estuvimos en la cárcel Ok Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude ¿Y cuál fue su oración? ¿Cuál fue su oración? ¿Y cuál fue su petición? Señor Protégenos Señor Ayúdanos Señor Cambia las situaciones Señor No fíjese Lo voy a repetir Otra vez Versículo 24 y 29 Cuando los creyentes Escucharon esto Oraron todos juntos En voz alta A Dios Y dijeron Señor Tú creaste el cielo La tierra El mar Y todo lo que hay en este mundo 29 Ahora Señor Escucha sus amenazas Y ayúdanos a nosotros Que somos sus siervos A anunciar tu mensaje Con valentía Pidieron más valor Para correr más riesgos Wow No pidieron menos riesgos No pidieron que les quitaran el problema Le dijeron Danos más valor Igual que Jesús Para compartir en medio de la oposición Queremos anunciar tu mensaje Con valentía Y esa es la oración peligrosa Que ellos hicieron Esa oración peligrosa La hicieron En el momento en el cual Estaban siendo amenazados Y después de haber sido Arrestados Y yo sabía En lo que venía A continuación Iba a haber más amenazas Y tal vez Más persecución Pero esta fue su oración Permítenos Compartir tu mensaje Con valentía Y esa yo creo que es la oración Nuestra también La que debe ser nuestra Todos los días Como cristianos Señor Dame valor para compartir ¿Verdad? Y fíjate la parte Con la que termina Al mismo tiempo Extiende tu mano Para sanar a los enfermos Y realizar milagros O perdón Y realizar señales milagrosas Por el poder De tu santo siervo Jesús Pero hago la pregunta ¿Cómo se extiende La mano de Jesús? Si no es la mano Que extienden Los discípulos Obviamente Dice el Señor Sánalos Porque ellos sabían Que la sanidad No venía de ellos Pedro no había sanado A nadie Había sido Jesús ¿Verdad? En el nombre de Jesús Él sabía que Él no lo había hecho Claro que él no merecía La honra Ni la gloria Pero él sabía Que iba a sido El conducto Por el cual Dios Había hecho ese milagro Ahora bien Por eso dice Y como nosotros Vamos a compartir Tú sigue sanando A través de Nosotros Sigue obrando A través de nosotros Y eso es lo Maravilloso de la iglesia Que cuando la iglesia Actúa Cuando la iglesia Ora Cuando la iglesia Habla Cuando la iglesia Comparte Dios es el que hace El milagro Dios es el que hace La transformación La transformación No la hacemos nosotros No viene por nuestro esfuerzo No viene por nuestra bondad No viene por nuestra gran capacidad Viene porque Dios Cumple su promesa ¿Verdad? Y cuando nosotros Somos fieles Y somos valientes Y compartimos Dios Hace la obra Por eso cierra aquí Este texto Al mismo tiempo Extiende tu mano Para sanar a los enfermos Y realizar señales milagrosas Por el poder De tu santo Siervo Jesús Entonces Empiezo aquí A cerrar ya este mensaje ¿Sabes? El mismo Dios Que estaba con los discípulos Es el mismo Dios Que está con nosotros El mismo Espíritu Que estuvo con ellos Está con nosotros Iniciamos el servicio Cantando Espíritu Santo Bienvenido a este lugar ¿Verdad? Y cuando decimos Señor Ahora sí En mí Ayúdame a ser valiente Y a yo A compartir tu mensaje Ahora nos Nosotros Esta oración La hacemos nuestra Y decimos Ayúdame ¿Y cómo se va a ver Yo actuando? ¿Cómo se va a ver La valentía en mi vida? Para cada persona Es diferente Para cada persona Es diferente Completamente Pero voy a poner aquí Algunas Anoté algunas Algunas opciones Para algunos El dar este paso De valentía Significará tal vez Asistir A una actividad Por ejemplo A varones Que le dijeron El jueves Que tal vez Han estado Si voy ¿Verdad? Si voy Pero no van ¿Verdad? O invitar a alguien A ese amigo A ese compañero Que como necesita De Dios Pero ojalá Y alguien le hable Y dice Dios Pues tú ¿Verdad? No ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué si me rechaza? Si se burla Ocupo valentía Para invitar a ese amigo Si oye Te invito O si son damas Oye Te invito A eventos de mujeres O puede ser Si eres joven Venir a los jóvenes El sábado ¿Verdad? Y que si voy Pero no conozco a nadie Pues para que los conozcas ¿Verdad? O puede ser Para alguien Que tal vez Tiene más tiempo En su caminar con Dios Tal vez sería dirigir Un grupo de vida Alguien que tiene menos tiempo Tal vez asistir A un grupo de vida Tal vez puede ser Algo como Orar por alguien Estoy Seguro Que alguien Que está pasando Por alguna situación Si tú le preguntas Oye ¿Puedo orar por ti? Casi nadie te va a decir No Es más Aunque no crean en Dios Dicen bueno Pues por si las moscas Existen Pídele a Dios ¿Verdad? O tú que tienes Más fe en Dios Pídele Pero te garantizo Que cuando tú le digas A alguien ¿Puedo orar por ti? Usualmente dicen Sí Pídele a Dios Puede ser Para otra persona Su paso de valentía Puede ser Ay Siempre quería ser Voluntario En el Local Good Center Pero nunca ha ido Tal vez puede ser Su primer paso Para otro será Oye Siempre digo aquí Que ofrenden Diezme Pero No ¿Y qué tal si doy? No me alcanza Tal vez a comenzar A diezmar Para otro puede ser Compartir un video En su Su Facebook O su Instagram O mandar un mensaje De texto Para alguien más Puede ser Su primer paso De fe Perdonar a alguien Que lo ofendió Perdonar a alguien Puede ser Perdonar A su papá A su mamá A sus hermanos A sus suegros A sus tíos A su ex jefe A su vecino Perdonar a alguien Wow Para otro puede ser Mandar Ese mensaje De texto Que sabe Que tiene que mandar Para algún familiar Y que no lo ha mandado Escribirlo Y después ¿Qué hay que hacerle? Enviarlo Pero ese de Ay Y ya pasaron Diez años De eso Yo no sé Yo no sé Cuál sea tu caso Que sea Tu paso de valentía Que tengas que dar Y digo eso Porque obviamente Que va a depender De donde sea Alguna gente Puede ser el primer día Que está aquí Y también su primer paso es Dios yo quiero conocerte ¿Verdad? Y tal vez siento Que tengo que Reconcidarme con Dios Pero nunca lo he hecho Tal vez hoy es el día De dar su primer paso Pero a otro Ya tienen más tiempo Aquí tal vez sea Ahora sí compartir Invitar Decir Simplemente repartir La invitación Para que asista Yo no sé Cuál sea tu caso Lo que sí sé Es que esta oración Peligrosa No solamente cambia Tu vida Cambia la vida De la gente A la cual Tú impactas Con tu cambio Igual que pasó Con Pedro Cuando él Deja de ser Ese Pedro Con miedo Y con temor Por su integridad física A compartir valientemente Y no leí todo el pasaje Por falta de tiempo Pero Pero si ustedes Hubieran leído Se los hubiera leído Le preguntaron ¿En qué nombre lo hiciste? Y él les dijo En el nombre de Jesús A quien ustedes Crucificaron Así les dijo Me imagino que Han de haber pensado Y you are next Así les dijo A quien ustedes Crucificaron Y ella sabía Que iban en serio Entonces Lo que está pasando Es de que Cuando Pedro Pierde ese temor Mucha gente Impactada Porque una persona Es sanada Y yo creo Que es el mejor momento Estamos en la mejor Época del año Compartí con el grupo De oración Antes de iniciar El servicio Viene la época De navidad Que es la época Que decimos Gozo, paz y felicidad Pero según Las estadísticas Es la época En la cual Hay más depresión Y más intentos De suicidio Y más Se siente la soledad Y para algunas personas Va a ser La primera navidad Que estarán Sin un ser querido O va a ser La primera navidad Que estarán Solos O va a ser La primera Tiempo En la que estarán Con alguna situación Que antes No la habían vivido Ya sea de crisis Económica O de enfermedad O de alguna situación Yo no sé Va a ser El momento Más difícil Pero Yo pienso ¿Puede Dios Contar Con los cristianos En este Para hablarle De él? ¿Puede Dios Contar con su gente Que dirá Pero yo voy a Compartir las buenas Noticias De ti? ¿Puede Dios Contar con algún cristiano Que diga Pero Ay que bueno Que me compartiste Ese problema Me permites Orar por ti Y te aseguro Que cuando lo hagamos Va a haber un cambio Porque si traemos Las buenas noticias Nosotros Al inicio de Cuando llegaste aquí Te dieron Esto Los elementos De la cena Del Señor Si lo tienes Esto representa La sangre Y el cuerpo De Jesucristo Que es el primero Que nos puso El ejemplo De vivir Valientemente Y voy aquí Learles el texto De Hechos 4.29 Que dice así Que fue la oración De ellos Ahora Señor Escucha Sus amenazas Y ayúdanos A nosotros Que somos Sus siervos A anunciar Tu mensaje Con Valentía Igual Que Jesús Esto representa Que Jesús Dio su vida Por ti Y por mí Y cuando hacemos Esta oración Peligrosa Le decimos Señor Y ahora Yo quiero ser El siguiente Que actúa Valientemente Como mi Señor Vamos a recordar Lo que Él hizo Dice la palabra Que la última noche Antes de ser arrestado Jesucristo Compartió Los elementos De la Pascua Con sus discípulos Y les dijo Bueno Esta es la última vez Que estaré con ustedes Lo volveré a celebrar Con ustedes Cuando estemos allá En el cielo Pero aquí es la última Y dice que tomando El pan Lo partió Así que puedes Abrir la tapita Del pan Lo tomó Y lo partió Y se lo repartió Cada uno de ellos Y les dijo Este pan Es mi cuerpo Que va a ser Quebrantado Roto Por ustedes Y cada que lo tomen Recuerdan Mi muerte Así que Tomemos este pan Después de que tomó El pan Tomó la copa Y les dijo Esta Era la copa De vino Y les dijo Esto Esto es mi sangre Que por ustedes Es Derramada Y cada que también La tomen Cada que recuerden Esto Van a recordar Que yo morí Por ustedes Y por toda la humanidad Tomemos El lema Sabes Cierro con esta Esta frase Que está ahí Gente ordinaria Somos nosotros Confiando en un Dios Extraordinario Conscientes De que enfrentaremos Oposición Más viviendo Con audacia Y orando Haznos valientes Pero aquí yo creo Que deberíamos decir Haz Me Valiente Si esa es tu oración Te invito a que te pongas De pie Y se lo digamos Al Señor Señor Quiero hacer mía Esta oración Señor Gracias Porque tú Un día Dice tu vida Por amor A nosotros Y nos recordaste Con este Con esta última Celebración De la cena Que tú habías dado Tu sangre Y tu cuerpo Por amor A nosotros Que tú habías sido Valiente Hasta dar Tu vida Por nosotros Y ahora Al igual Que oraban Los discípulos De la primera Iglesia Haznos valientes Señor Mira sus amenazas Pero no nos importan Las amenazas Nos importa Que tú Estás con nosotros Y queremos ser Igual que tú Valientes Porque yo sé Porque yo sé Que la gente Lo necesita Que ya fuera Hay mucha gente Que no tiene Esperanza Que no tienen Lo más importante De la Navidad Que es Cristo Tal vez tendrán Regalos Una buena cena Pero les falta Lo más importante Que es tu presencia Porque tal vez Hay dolor Amargura Tristeza Rencor Separación Pleito Soledad Yo no sé Todo aquello Que tú puedes Resolverse Que sólo tú Puedes cambiar Estamos tu pueblo Y aquí soy yo Señor Para decirte hoy Hazme valiente Ayúdame A que cuando yo Vea una oportunidad De compartir tu mensaje Lo haga Que cuando alguien Me comparta Lo mal que está pasando Yo le pueda decir Permíteme orar Por ti Al Dios Que puede cambiar Tu presente Hay una señora Que esta época Del año Que es la época De mayor crisis Emocional Tu iglesia Se pueda levantar Como un faro Apuntar hacia ti Compartir las buenas Nuevas Que hay en Cristo Jesús Que realmente En ti hay esperanza Que realmente A ti hay salvación Que realmente En ti hay transformación Haznos valiente Señor Hazme valiente Esa es mi oración Y la hago En el nombre De Jesús Amén Amén Amén